Nosotros siempre ubicamos, si bien las fiestas patronales son el 2 de agosto, siempre tratamos de ponerlo para que la gente participe un domingo, el domingo más cercano, antes o después, depende de ahí es cuando está la novena. Así que generalmente lo más popular, donde toda la gente pueda venir, normalmente se hace un domingo, por más de que no sea el día exacto de la Solemnidad de la Virgen, el 2 de agosto. Y claro, una cosa es que estamos esperando, ¿quién es el obispo que viene? Entonces bueno, tarde hicimos los programas, se me viene una poesía a la cabeza de eso tarde, y entonces bueno, comenzamos, y a mí siempre, que me apuran para todas las cosas y yo soy lento. Entonces, sí, comenzamos la novena, el lunes pasado, hoy es miércoles, y es bueno que hayan venido justo este día. Cristina, que yo agradezco muchísimo al canal, a las radios, agradezco mucho eso, porque es el medio de comunicación masivo. Y hoy en este tercer día, que es importante, día de San Joaquín y Santa Ana, recordamos a los que por tradición son los abuelos de Jesús, viene a presidir la celebración el padre Javier Fortunato, que es hasta el sábado 29, es el párroco de Recife, pero pasa a ser párroco de la catedral de San Nicolás, pero además fue nombrado vicario diocesano, es decir, colaborador del obispo, y a ser las veces de obispos también, ¿no? Entonces, hoy viene, antes de todo, de asumir allá en la catedral, yo les pedí que vinieran, compañeros de seminario, pero más chicos, y entonces, bueno, va a presidir él para que la comunidad lo conozca. Está muy bien. Lo conozca. ¿Qué horarios de misa? Las misas siempre son a las 7 de la tarde, y antes de la misa, entre 6 y media, yo estoy confesando también los chicos, si hay alguien que necesite, a las 6, bueno, comienzan a hacer 6 menos cuarto, 6 vienen los chicos de catequesis, pero también los adultos, si quieren, se pueden ir confesando, y obtener esa gracia que uno siempre recuerda, que son las indulgencias plenarias, que se regaló para el día de la porciúncula, el día de la visita de la porcioncita de Nuestra Señora de los Ángeles, de San Francisco, las indulgencias plenarias, que es el perdón, como gracia de Dios que se prometió desde el Espíritu Santo, de las penas del purgatorio, entonces es una fiesta muy linda.